Y no sé usted, pero a mí me parece una buena idea. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la IATA, por sus siglas en inglés, hace un llamado a aplicar pruebas rápidas de detección de COVID a todos los pasajeros. Pretende así, pues, generar confianza para que los gobiernos reabran sus fronteras y se restablezca la conectividad aérea mundial que tanto necesita el sector para poderse rescatar. Yo sí me sentiría más, vamos, más relajado si llego al aeropuerto y antes de subirme al avión, te hacen un examen rápido de COVID y te dicen, pase, en vez de que te tomen la temperatura nada más, no, que te hagan un examen, así como los de diabetes, pum, y te dicen, sí, no, sí, no, pásele. Eso te daría más certeza.